Este tema es esencial para el presente y el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Yo creo que por eso él llamó al Sino sobre este tema específico. Algunos expectaban que las enseñanzas de la Iglesia cambiaran sobre la familia y el matrimonio, pero esto no era la intención del Santo Padre. ¿Por qué cree usted que algunos deseaban estos cambios dentro de la Iglesia? Bueno, en realidad la sociedad ha cambiado mucho. Como todos lo sabemos en los últimos 50 años especialmente, 60 años, la realidad de la sociedad en la que vivimos ha cambiado radicalmente. Entonces a veces nos encontramos con situaciones que son cada vez más comunes, como la triste realidad del divorcio o otras circunstancias. La relación entre los papás y los hijos, los papás y los hijos y los abuelos. Todo eso ha cambiado y es una sociedad más urbana, que va más rápido, que ya tenemos el Internet, la televisión, todas esas cosas. Entonces a veces hay esa imaginación o curiosidad de saber qué va a hacer la Iglesia ahora con estas realidades que estamos viviendo. En realidad el documento del Santo Padre no cambia nada la doctrina de la Iglesia. Lo que el Santo Padre quiere es que cambiemos nuestros corazones, que estemos más abiertos a la realidad en que vivimos, que seamos conscientes de los retos que tenemos y busquemos la solución de acuerdo con el plan de Dios para la persona humana, para el matrimonio y para la familia. Hay que mencionar que usted fue uno de los participantes en este sínodo, Monseñor. Sí, efectivamente yo tuve la bendición de ser uno de los cuatro obispos de los Estados Unidos que fuimos elegidos por los demás obispos en los Estados Unidos para asistir al sínodo. El arzobispo Joseph Kortz, que es el arzobispo de Louisville, el presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. El cardinal Dan Di Nardo, arzobispo de Houston, vicepresidente de la conferencia. El arzobispo Charles Chaput, que es el arzobispo de Filadelfia y un servidor, arzobispo de Los Ángeles. Fue una bendición para mí y para todos nosotros estar con el Santo Padre en el sínodo y la confianza también de todos los obispos de los Estados Unidos en pedirnos a nosotros estar ahí. Yo creo que en mi caso personal, pienso que el hecho de que somos tantos latinos, hispanos, como que se refleja en que los obispos me hayan pedido a mí que los representaran en el sínodo. Así es de que cuando los que ya hemos tenido la oportunidad de leer esta exhortación, que... Está un poquito larga, ¿no? Está un poquito larga. Se esperaba que, bueno, como es una exhortación, pero un poco más pequeña. Sin embargo, destaca dos cosas muy importantes. Primero, que es muy poética y llena de mucho amor. Ya los estudiosos han visto que las palabras que más son, repiten esta exhortación es Dios es amor. No en ese conjunto. Pero, qué curioso, Monseñor, que en la alegría del amor, que es esta exhortación, las palabras que más se han pronunciado son repetidas en estas exhortaciones. Dios es amor. Y, bueno, como ahora cuando él dice, mis hermanos, obispos, y ahora es un orgullo personal que siento cuando leo esta exhortación, que digo, dentro de ellos está mi pastor. Así es de que es muy cercana esta nueva exhortación. Yo decía el otro día que a veces no nos damos mucha cuenta de lo que significa el amor de Dios por nosotros. Y yo creo que la exhortación apostólica nos tiene que hacer pensar que realmente Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor extraordinario, personal, único, que es lo más grande que puede pasar a una persona. Es darse cuenta que Dios me ama a mí personalmente. Y yo creo que en la exhortación, como tú dices, se refleja claramente el amor de Dios por cada uno de nosotros. Comencemos ahora ya a entrar en materia de lo que va a ser esto, de familia y matrimonio. La pregunta es esta, ¿por qué la familia es tan importante en nuestra sociedad? Y si me permite, le menciono una frase de esta exhortación que dice, como el Papa nos menciona varios retos que enfrentan las familias de hoy en día, como lo cultural, lo previsorio. Él dice, creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. Se traslada esto a las relaciones afectivas, lo que sucede con los objetos y en medio del ambiente. Todo es descartable. Cada uno usa, tira, gasta, rompe y aprovecha, estruja mientras sirva. Y después, adiós. Pues esa es una de las cosas que decía yo, que la sociedad ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Antes guardábamos las cosas y las mandábamos a reparar y las componíamos. Ahora ya no te sirve algo y lo tiras. Entonces, eso se refleja también en la relación de la familia. Lo que nos hace pensar es que nuestro corazón tiene que cambiar para valorar lo que es la familia, el plan de Dios para la persona humana. Quizá un ejemplo muy bonito es pensar que Jesús, el Hijo de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, nació en una familia. Aquí tenemos una imagen muy bonita de la Sagrada Familia, donde está la Santísima Virgen San José y el Niño Jesús en el viaje a Egipto. Pensar eso es la célula fundamental de la sociedad y por eso es tan importante no hacer, como dice el Santo Padre, que pase la sociedad, que simplemente no se llevan bien, pues ya que lo tiren o que la tiren, según sea. Como que no es lógico, ¿no? Sí, sí, esta vida del descarte, ¿no? El desechar. Decíamos que antes decíamos, Monseñor, este es mi viejo, mi vieja. Algunos decían, mejor no le digas mi viejo, dile mi antigüedad, porque la antigüedad tiene valor y lo viejo se desecha. Entonces, mejorar el acceso en la vivienda digna. Esto es también algo de lo que nos habla, Monseñor, en esta exhortación. Sí, el Santo Padre habla de algunas cosas que son importantes en la sociedad contemporánea para apoyar a la familia. Por ejemplo, el que haya un buen trabajo, un salario, una vivienda, el que haya tiempo entre las familias, porque a veces, me acuerdo ahora que estuvo el Santo Padre en México, a los empresarios cuando se reunió con ellos en Ciudad Juárez, les dijo, su primer trabajo es su familia. Y a veces con los trabajos que ahora se tienen, pues todos están ocupados, el esposo trabaja, el esposo trabaja, los niños van a la escuela, tienen cosas en la tarde, no se ven nunca. Entonces, el Santo Padre quiere que reflexionamos sobre esas cosas que ayudan a que el matrimonio y la familia sean exitosos. Cosas sencillas como las que tú estás mencionando, una vivienda donde pueda vivir una familia, ese tendría que ser uno de los retos de la sociedad, como el trabajo y la facilidad de tener tiempo juntos. Monseñor, ¿qué le parece si, antes de irnos al segundo segmento, que se va tan rápido este primero, le invito a ver un video con testimonios de algunas parejas que han tenido, más bien personas que han tenido la oportunidad también de convivir con sus suegros o sus suegras. Ah, mira. Y después de este video, regresamos con más de este programa Diálogo de Fe. Pues con mis suegros fue al principio difícil. Tengo 23 años de casada, difícil por diferentes culturas, maneras de vivir de ellos y mío. La vida con mis suegros no ha sido fácil. Tengo 36 años de casada. Al principio, cuando me casé con mi esposo, pensé que me estaba casando únicamente con él. Después de unos meses me doy cuenta que no era así, que me había casado con toda la familia. Pues fue bonita porque ella fue una persona que era madre de tres, entonces pues a mis hijos nos recibió muy bien. Pero mi suegra conmigo fue una persona que se encargó de que siguiera yo adelante y mi esposo, que viviéramos mejor. Pero se fue dando. Me fui acostumbrando, no fue fácil al principio. Recuerdo que tenía que cocinar ollas grandes porque pues obviamente era una familia más grande. Pero me fui acostumbrando, se fue dando. Me enseñaba cómo cocinar porque yo perdí a mi mamá cuando yo estaba chica. Yo le pedía sus consejos y paso que íbamos a dar, mi esposo y yo, pues ella nos guiaba. Fue una bendición muy grande para mi matrimonio. Pero tuvimos la bendición de que mis hijos pudieron tener la oportunidad de convivir con mi suegro. Y ella siempre estaba al cuidado, cómo están, cómo les ha ido, cómo están los niños. Fue una cosa muy bonita. Yo no tuve nada que decir de ella. Fue una persona muy atenta y pues me tocó buena suerte. Un solo rebaño, un solo pastor. Y a regreso a su programa Diálogo de Fe con Monseñor José Horacio Gómez. Estamos hablando de esta exhortación post-sinodal a Moris Letizia. Y junto a nosotros, según esta parejita de esposos, le damos la bienvenida a Diana y a Rodrigo González. Bienvenidos. Muchas gracias. Y Monseñor, ellos nos acompañan, primero porque son parte de la Arquidiócesis, facilitadores del Ministerio Prematrimonial. Son ellos quienes apoyan a otras parejas que están buscando el sacramento del matrimonio. Y vamos ahora a compartir algo. Monseñor, por supuesto, usted también es su programa. Puedo hacer preguntas. Sí, gracias. La primera que se me ocurre es, ¿cuánto bien a ustedes les hizo esta preparación prematrimonial? Pues nos hizo, nos hizo, nos hizo mucho, este, nos ayudó mucho en prepararnos porque yo sé que cuando, al principio, cuando nos comprometimos, este, nos enfocamos mucho en los detalles. El vestido, el vestido, la fiesta, ¿verdad? Pero, este, la fiesta, de veras, nomás, es un momento de tu vida. Y el matrimonio es para el resto de tu vida. Y a tomar ese tiempo para prepararnos espiritualmente en qué íbamos a hacer para el resto de nuestra vida, de veras nos ha ayudado bastante porque lo que hemos sentido nosotros es que cuando uno se prepara, como ejemplos, este, estudiando para un examen, estudiamos. O queremos agarrar una promoción en su trabajo, pues, trabajamos duro. Es el mismo sentimiento, ¿verdad? Nosotros queríamos un matrimonio de oro y sabíamos que si queríamos, teníamos que hacer el esfuerzo y hacerlo antes de casarnos para que ya teníamos, este, pues, a saber cómo hacerlo, ¿verdad? Porque con la guía de los sacerdotes y la iglesia nos ayudan a guiarnos, este, porque a veces, como le estaba diciendo, se pone mucha emoción sobre otros detalles que no son tan importantes. Muy bonito. El Papa Francisco en la exhortación apostólica habla precisamente de eso, de que los novios antes de casarse no se conocen bien. Y que a veces todo se concentra en la fiesta, en el viaje de bodas, en cosas que realmente no son, como Diana decía, tan importantes. Son importantes, pero no es lo más importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido la exhortación apostólica nos puede ayudar mucho a todos y la leemos, sobre todo a aquellos que se están preparando para casarse. Porque el Papa habla de una manera muy sencilla y muy clara de lo importante que es la preparación matrimonial. Otra cosa que podríamos encontrar en estas clases prematrimoniales, Rodrigo, que no te imaginabas, que llegaste ahí como llegué yo, seguramente, ¿no? Expectando, ¿qué iba a pasar ahí? ¿Cuál es el tema que tú dices, esto realmente ha marcado mi matrimonio? Veo que es un matrimonio muy joven. ¿Cuántos años tienen de casados? A ver si saben. Tenemos cinco años y ocho meses de casados, pero más de diez años ya enamorados. ¡Ay, un aplauso, por favor! ¿Verdad? ¡Oh, my God! A la alegría, a la alegría del amor, que es lo que estamos hablando. Claro. Bueno, llegando a nuestras clases prematrimoniales, creo que algo que en serio a mí me sorprendió, ¿no? ¿Por qué llegamos no sabiendo, no esperando nada, no? Supimos que fue parte de nuestra preparación para nuestro matrimonio, pero cubrimos cosas que en serio para mí me sorprendió. Cosas como, platicamos de finanzas, ¿no? Hay un alto porcentaje de parejas que se separan o se divorcian por situaciones financieras o cosas que, francamente, se pudieran haber arreglado desde tiempos antes. Entonces, ¿cómo vamos a crear a nuestros niños, no? ¿En qué tipo de hogar de fe vamos a crear para estos niños? ¿Cuántos hijos vamos a tener, no? Este, ¿y qué tipo de plan vamos a tener para la concepción en términos católicos, no? ¿Cómo vamos a planear nuestras familias de una forma católica y bajo lo que es nuestra fe, no? Lo que me gustó de la preparación es que no había un tema que no era tabú, ¿verdad? Hablamos de todo, de los suegros, como vimos en ese programa, hablamos de la crianza de los hijos, pues de todo. Era una forma de donde pudiéramos comunicarnos muy honestamente, muy respetuosos de nosotros, pero al mismo tiempo, este, con temas que a veces ni piensa uno porque en ese tiempo, pues no tienen hijos. ¿Por qué vamos a hablar de eso? No estamos en eso todavía o no tenemos problemas de ex y no sé, pero hablamos de todo, ¿verdad? Es más, creamos o pudimos llegar a un nivel de intimidad que es diferente, ¿no? Fue una intimidad espiritual que fue algo muy, que nos encantó, ¿no? Pero fue algo muy bonito y eso dejó la fundación para que nosotros en el futuro queramos ser parte de eso y ayudar a la iglesia en esas cosas. Eso es muy importante, Monseñor, lo que acaba de decir Rodrigo. Es decir, no se quedaron con la riqueza que ustedes encontraron, que les ha ayudado como una base fundamental muy fuerte, sembrar y fundar su matrimonio, sino que quisieron compartirlo y de ahí se hacen ustedes también facilitadores. ¿Qué es lo que a ustedes les motiva a seguir llevando esta pastoral de evangelización? Bueno, tenemos el gusto de tener un niñito ya que ya va a tener dos años, va a cumplir dos años el próximo mes, ¿no? Y una niñita que va a nacer en cuatro meses, ¿no? O sea que para nosotros es muy importante ser parte de una generación que venera el matrimonio porque nuestros hijos van a crecer con niños que a lo mejor o quiera Dios tengan a los dos padres y no tengamos que explicarles a nuestros niños por qué están divorciados a una pareja o por qué están separados a otra pareja, ¿no? O sea que es muy importante nosotros tomar parte de una generación que respeta y valora el matrimonio católico y matrimonio en fe. O sea, a veces las parejas que se están preparando para casar como que ven el requisito de que tienen que asistir a unas pláticas matrimoniales como algo negativo. Porque, ¡ay! Tenemos que pasar por eso, ¿no? Yo creo que, ¿ustedes qué les dirían para que se dieran cuenta que es una cosa buena? Y que el Papa Francisco dice a veces que para ser un sacerdote se tardan nueve años y para un matrimonio casarse, pues son a veces dos, tres pláticas y se acabó, ¿verdad? Yo creo que sí, no sé, ustedes cuando dan las clases, ¿cómo los animan para que tengan la misma reacción que ustedes en su...? Bueno, nosotros tenemos el beneficio de que amamos a nuestra fe, ¿no? Pero cuando lo platicamos con estas parejas, muchas veces les decimos que... Bueno, me gusta mucho como lo dice mi esposa. Hay un... como la iglesia da o tiene como un programa ir por el fin de semana completo, ¿no? A ser parte de la formación y dice mi esposa que es como ir al spa. Es como una vacación para su relación, ¿no? Para su relación. Y aparte de eso, explicamos de que si vas a hacer un compromiso con alguien por toda la vida, no... así, no tienes la curiosidad de tener todo en línea antes de, ¿no? Saber con qué te vas a enfrentar, ¿no? Exactamente. ¿A dónde vas a meter? Sí, sí, sí. Y muchos de ellos creo que lo piensan como un requisito a veces y no como un beneficio, una bendición. ¡Wow! Vamos a tener la oportunidad de platicar el potencial de problemas en el futuro ahorita para saber de qué perspectiva estamos llegando cada uno, ¿no? Me gusta mucho que la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis presenta esta preparación prematrimonial con temas muy importantes que también aparecen en nuestra pantalla para que los sigan a los que nos están siguiendo por televisión. Y los temas que se toman ahí es el sacramento al matrimonio, que es la familia de origen, la comunicación, las decisiones con tu pareja, la intimidad matrimonial, la paternidad, finanzas, relación con Dios, parientes políticos, etcétera, que eso es muy importante, el desarrollo amoroso. Y para mayor información también se pueden comunicar al 213-637-7561 o en internet meterse, así como se escucha en español, arch, es A-R-C-H-L-A.org, diagonal, Vida Familiar. Para mayor información es lo que ofrece la Arquidiócesis, es decir, no nos deja la iglesia crecer y bueno, ya se enamoraron y ahí, sino nos da herramientas de cómo podernos seguir apoyando en esta formación, ¿no? Como pareja. Y también digo, es importante, Monseñor, que en esto también se trata de que, no sé si usted nos quiera un poquito, no solamente en esta exhortación, es decir, no solamente acerca de nuestra vida familiar, sino en esta exhortación, ahora que ustedes tienen hijos, también nos habla el Santo Padre de no tratar de controlar a los hijos. Bueno, es todo un arte, es una gran bendición tener que Dios Nuestro Señor les conceda a los hijos y al mismo tiempo educar a los hijos, como ustedes saben, es un arte. Y es balancear la formación con la libertad, con el cariño, con ayudarles a que resuelvan los problemas de la vida. Es todo un conjunto de realidades que cuando nosotros pensamos en nuestros papás, pues realmente los admiramos mucho porque fueron capaces de darnos lo que necesitábamos para convertirnos en las personas que somos, ¿verdad? A veces quizás lo tomamos como un hecho. Bueno, eso es lo que tenían que haber hecho ellos, sí, pero ustedes cuando se convierten en papás se dan cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? No sé, supongo que simplemente cuando acaban de nacer no tienen tiempo para dormir, ¿no? No, para nada. Pero esto va más allá porque no solamente la exhortación apostólica habla de no tratar de controlar a los hijos, sino también le da muy fuerte, muy fuerte, y se lo alabo, se lo aplaudo. Bueno, el santo padre, al santo padre, a los papás. Y habla directamente del rol del padre como, monseñor, hoy se pierden, ¿no?, en algunas distracciones tecnológicas en vez de pasar tiempo con los hijos. Sí, como decía, es complejo, ¿verdad? Porque la mamá tiene un rol, el papá tiene un rol, los dos juntos son los que educan a los hijos. Y no se pueden quitar esos papeles porque para un niño que está, una niña o niña que está creciendo, es muy importante cada uno de los aspectos que la figura y las enseñanzas del papá y de la mamá les proporcionen en su crecimiento, ¿no? Pero quizá una cosa muy bonita también es cómo enseñarles a rezar, a tener una relación con Dios, porque en el fondo todos hemos aprendido nuestra fe y amar a Dios con nuestros papás, en la casa, en la familia, ¿verdad? Y es un reto. Es verdad. Definitivamente. Eso, pues queremos enseñar a nuestro niño que apenas va a cumplir dos, pero cada noche rezamos juntos como familia y sabe cómo decir amén y ya darse, ¿no? Se persina. Se persina, muy bonito, pero poco a poco, para nosotros, yo siempre le digo a Rodrigo, Dios nos ha dado tanto y lo tenemos que ofrecerle a Él, porque nosotros nomás somos sus discípulos y tenemos que ser su voluntad. Y cuando yo quiero animar a los otros parejas a hacer la preparación o hablar de niños chiquitos, les doy, pues mi testigo personal. Y yo escribí una letra pidiéndole a Dios, era una letra sobre Dios y yo nomás, y le pedí un esposo y me respondió. Y ya de tres años casados, nosotros una noche otra vez nos pudimos a escribir una letra pidiéndole a un niño y dos semanas después encontramos que estábamos embarazados. Y por eso, con todo lo que nos ha dado Dios, el amor que nos ha dado Dios, el sacrificio que Dios nos hizo, ¿verdad? De su Hijo. Yo digo, no, nosotros, con todo lo que nos da Él, los regalos, los voy a regalar a Él. Muchísimas gracias por este aporte tan importante. Muchas gracias por lo que nos han comentado. Nos vamos diciendo con esta frase, familia que ora, unida, permanece unida. Muchas gracias. Muchas gracias. Un solo rebaño, un solo pastor, como no solo... Tiempo de calidad con mi esposo, pues ha sido diferente. En los primeros años encontramos muy buen diálogo porque estábamos enamorados, estábamos enfrentándonos a todavía lo hermoso, pero el cambio vino cuando nace mi hijo, empieza mi esposo a cuestionarme. Al principio quizás es muy dulce, muy bonito, muy agradable, pero después que vienen los problemas, que viene el trabajo, que vienen los hijos, es cuando nosotros tenemos que en realidad probarnos a nosotros mismos que sí podemos darnos ese tiempo que nosotros hayamos perdido. El tiempo de calidad con mi esposa y de matrimonio, pues como en todo principio era todo agradable, escuchábamos bien, pero llegó un momento en que por nuestros compromisos se iba perdiendo todo eso. En nuestro caso particular nosotros fuimos perdiéndolo, perdiéndolo, pero gracias a Dios lo pudimos retomar después asistiendo a grupos de iglesia, asistiendo a pláticas con sacerdotes. En ese momento empezamos nosotros también a ilustrarnos, buscar libros, audios, y eso nos ayudó, incluso estuvimos iniciando lo que eran los grupos de la iglesia. Se requiere esfuerzo, requiere atención. Tratamos de superarlo dedicándonos tiempo a nosotros saliendo a caminar. Pues ahorita no tengo tiempo, espérame un momentito, quizás después lo hagamos, pero ese tiempo nunca llega después. El tiempo de calidad real no lo tomamos, siempre estamos escuchando, sal al menos una vez a la semana con tu esposo, tú y él solo. Últimamente lo que estamos haciendo más es convivir también después del trabajo, visitando nuestros grupos de oración. Cuesta un poco, pero es un trabajo que tiene uno con lo que constantemente tienes que luchar. En un principio era difícil tener ese tiempo para nosotros, pero ahora lo estamos logrando bastante bien. Hace frío esta mañana. Gracias a Dios estoy abrigado, pero hay personas que no tienen la misma suerte. Por eso hoy vamos en familia a entregar la ropa que ya no usamos al Centro de Ayuda Comunitaria. Ya lo dice el refrán, siempre es mejor dar que recibir. Así es como nos educaron a mi esposa y a mí, y así es como queremos educar a nuestros niños. ¡Súbanse! ¡Nos vamos! ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org De regreso a su programa Diálogo de Fe con Monseñor José Horacio Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Y en esta ocasión estamos hablando acerca de esta exhortación apostólica a Moris Letizia, que sin duda tanto hemos aprendido acerca de la familia. Y ahora, Monseñor, nos toca también, que toca ahí, muy importante, el divorcio. Es algo difícil, pero que también tristemente algunas veces pasa. Sí, efectivamente es muy triste, pero es una realidad que existe en la sociedad contemporánea. El Papa Francisco en la exhortación habla muy claro de cómo el divorcio es un mal terrible en la sociedad. Evidentemente hay muchas circunstancias por las cuales una pareja llega a esa situación. Quizá lo primero que también es muy bonito en la exhortación apostólica del Papa es hacer recordarnos que unas personas que pasan por esa situación, que llegan al divorcio, por ese mismo hecho siguen siendo, a pesar de eso, siguen siendo parte de la iglesia católica. No están excomulgados. A veces quizá la gente piensa, ¿por qué me divorcié? Es una realidad muy triste porque los dos hicieron una promesa en el altar delante de Dios para estar juntos siempre. Cuando parte del rito del sacramento del matrimonio es esa promesa. Cuando se separan y llegan a la tristeza de un divorcio, pues es una pena muy grande. Y emocionalmente supongo que es una confusión muy grande. Pero, lo que el Papa nos quiere decir es que la iglesia está ahí para ayudarnos siempre. Entonces es muy importante para los esposos que pasan por esa situación, acercarse a la confesión sacramental, a la dirección espiritual, a la sagrada comunión, durante esa situación del divorcio. Hay otras circunstancias en las que ya no se puede recibir la comunión, como en el caso de personas que estén divorciadas y vueltas a casar. Pero esa es una situación distinta. Lo que quizá hoy especialmente tenemos que reflexionar con la ayuda del Santo Padre es que el divorcio es una tristeza, es un mal, pero que la iglesia nos sigue ayudando en esas circunstancias difíciles. El número que aparece en pantalla es para que nos hagan una llamada, podamos tomarla, y bueno, referente a este tema que estamos tratando. Y me avisan, Monseñor, que ya hay una llamada. Adelante, por favor, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes. Se cayó la llamada, vamos a ver si podemos retomarla nuevamente. Vuelva a marcar, ahí está el número apareciendo en pantalla. Y bueno, mientras está lista esta llamada, Monseñor, en este capítulo, que si no me equivoco era el octavo, dentro de la exhortación, que era el que es bueno pensar, que era más controversial. Sin embargo, cuando la leemos tan detallado, nos damos cuenta que no hay nada nuevo. O sea, todo es dentro de la doctrina de la fe. Sí, está ahí muy bien todo, y que de hecho, pues nombra algunos casos de las separaciones inevitables, por supuesto, los diversiados vueltos a casar, y cómo la iglesia los abraza. Antes de esta llamada, usted decía, cómo no están excomulgados, están llamados a servir, y que también, si nos pudiera contar un poquito, porque da a detalle de en qué pueden ellos, y cómo poder mejorar. Claro, la iglesia siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y aún en esas circunstancias, incluso aquellas personas que están divorciadas y vueltas a casar, claro que pueden venir a asistir a la Santa Misa, y hablar con el sacerdote, y buscar la manera de solucionar su problema. Quizá a veces la tentación es decir, bueno, ya quedé mal con Dios, entonces ya me separo de Dios. Al contrario, en una circunstancia así, más todavía tenemos que buscar a Dios nuestro Señor. Y luego, también es muy importante que cuando se presentan los problemas después del matrimonio, hay que buscar la solución. Porque como tú decías, citando al Santo Padre, a veces pensamos, bueno, ya no funcionó después de seis meses o un año, ya a volar. Hay que seguir tratando y tener la humildad de buscar a un buen consejero, a un sacerdote, a rezar, buscar la solución. Porque es tan bonito el matrimonio. Es realmente el plan de Dios para la persona humana y para la sociedad. Que ojalá que todos los matrimonios siempre hagan el esfuerzo por resolver los problemas. Hay situaciones en las que ya es imposible. Bueno, hay que buscar la solución. Pero nunca separarse de Dios nuestro Señor ni de la iglesia. Sino buscar siempre la ayuda de la gracia de Dios y la cercanía con Dios nuestro Señor. Usted decía de algunas de las separaciones que tristemente se dan. Pero también se habla en esta exhortación como a algunos de ellos se les invita a como sí poder, que era el otro punto que se manejó tan inadecuadamente. Como los divorciados vueltos a casar podían comulgar nuevamente. Sin embargo, ahí lo aclara perfectamente. Dice él, cumpliendo con, es decir, nadie sabe lo que pasa dentro de la habitación de estos dos seres vueltos a casar. Es decir, la posibilidad que da ahí, si nos puedo explicar un poquito, cuál sería la posibilidad dentro de la exhortación. Y que digo, no ha sido tampoco nuevo lo que ya sabíamos que marca para que una pareja de divorciados vueltos a casar pudieran comulgar. El reto que tenemos es que cada caso es distinto. Entonces, lo importante es que esa pareja tenga una dirección espiritual, una conversación con el párroco, con el sacerdote de la parroquia, para ver cuáles son sus circunstancias personales. ¿Qué es lo que el Santo Padre insiste en la exhortación apostólica? No irnos por las reglas generales, sino estudiar cada caso en particular. Y como te digo, cada caso es diferente. No, no, tampoco se pueden dar reglas generales. Exacto. Pero, lo que sí, como decía antes, todos somos bienvenidos en la Iglesia Católica, independientemente de las circunstancias en las que nos, en las que nos encontremos. Monseñor, tenemos listas preguntas del público que nos acompaña. Adelante con la primera pregunta, por favor. Señor arzobispo, cuando decimos que estamos abiertos a la vida, ¿cómo discernir cuántos hijos tener para descubrir el plan de Dios en este sentido? Gracias por tu pregunta. Como nos decían Diana y Rodrigo, primero es importante para las parejas en su preparación matrimonial que sepan hablar sobre ese tema, que tengan una conversación sobre qué es lo que los dos quieren para su familia. Después, obviamente, también ellos nos decían que lo ideal en un matrimonio cristiano que quiera ser la voluntad de Dios es utilizar aquellos medios que van de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. ¿Cuántos hijos van a tener? Es, digamos, entre ellos dos y Dios, porque Dios es realmente el que concede a los hijos, ¿verdad? Pero hay, yo creo que es una cosa muy importante, es que los dos estén de acuerdo en la generosidad que quieren tener en su relación. Que no sea solamente una cosa, digamos, emocional o sentimental o física, sino que realmente lo que tiene que ser el matrimonio, una unión de amor, de conversación, de cariño, de lógica y de acuerdo con el plan de Dios. Desde luego que un elemento muy importante es utilizar los medios naturales de la planificación familiar. Pero eso es esfuerzo por los dos lados, el esposo y la esposa, y viendo qué es lo que Dios nuestro Señor quiere de cada uno de ellos. La decisión, pues, para contestar a tu pregunta, es de los dos, del esposo y de la esposa, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. El Santo Padre dice muy claramente, no, la Iglesia no les pide necesariamente que tengan 20 hijos, ni tampoco que tengan uno o dos, lo que la Iglesia les pide es que lo vean delante de Dios nuestro Señor, que conversen, que utilicen los métodos naturales y que realmente así busquen la felicidad de ellos dos, de sus hijos y de acuerdo con el plan de Dios. Y con esa gran responsabilidad también, Monseñor, de que estemos abiertos a la vida, con esa responsabilidad de traer al mundo hijos para la salvación de los hombres. Es decir, con el plan salvífico de Dios muy claro, lo decía Diana tan hermoso, nunca se me hubiera ocurrido, ¿no?, escribirle a Dios una carta para decirle que queremos ser papás. Es decir, regresamos nuevamente a nuestra visión a Dios, Monseñor, qué belleza, de veras que sin duda esto es invaluable, esto que acaba de decir y que vaya, vale la pena que todos los matrimonios lo tengamos en cuenta, la apertura a la vida con la responsabilidad y que en estos medios que nos ofrece la Iglesia, Monseñor, que es esto del método natural, ¿no? Hay otra, hay otra llamada, perdón, otra pregunta, otra pregunta lista del público. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo podríamos perdonar las heridas que van desgastando la pareja, el matrimonio? Muy buena pregunta. Bueno, para empezar, este es el año de la misericordia. Yo creo que es muy importante pedir a Dios Nuestro Señor la gracia de siempre perdonar. Yo estaba considerando ahora, este lunes pasado, que la lectura del Evangelio de la Misa fue el martirio del protomártir San Esteban, primer martir de la Iglesia Católica. Y ahí en el relato de los hechos de los apóstoles, dice claramente que cuando lo estaban apedreando, levantó los ojos al cielo y dijo, Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Como Jesús. Entonces, realmente nuestra meta es como Jesús que perdonó a aquellos que lo crucificaron, que también nosotros sepamos perdonar en nuestra vida diaria. A veces cuesta más todavía perdonar a las personas que están más cerca de nosotros, a los que más nos quieren, ¿verdad? Porque pensamos, bueno, si tanto me quiere, ¿por qué me está haciendo eso? Pero yo creo que tenemos que tener el corazón abierto y perdonar a todos, especialmente a aquellos que están más cerca de nosotros. Si nos cuesta trabajo, hay que pedir la ayuda de Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Y sin duda, y sin duda invitarles a todos, de verdad, que se tomen en serio de adquirir esta nueva exhortación apostólica que como nos enseña, no solamente para volver a perdonar, a enamorar, porque habla de esto, es nuevamente la alegría de amar en nuestra familia. No le cambies porque regresamos con más de este tu programa, Diálogo de Fe. Un mensaje a mi hija que se casa. Querida mía, quiero que recibas de papá y mamá mucho amor y apoyo. Yo también me casé a tu edad y mi madre no se cansaba de darme consejos. Entonces no les di mucha importancia, pero fueron muy valiosos para mí. Me enseñaron que los valores no pasan de moda, la comprensión nunca se arruga y el respeto no tiene edad. ¡Que seas muy feliz! ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y portumatrimonio.org. ¿Qué significa para ti ser ciudadano de este país? ¿Sabes? La ciudadanía es mucho más de lo que te imaginas. Entre otras cosas es tranquilidad hoy y siempre y es sentir que igual nunca olvidarás de dónde has venido. Clínic y Caridades Católicas de Los Ángeles te dan asistencia y ayuda legal para comenzar a cumplir ese gran sueño. Anímate y cambia para mejor. La ciudadanía cambia tu vida. Un mensaje de Clínic, Caridades Católicas de Los Ángeles y esta estación. Mi amiga Marta siempre me pregunta cómo hago. La casa, el trabajo, los niños. Las épocas han cambiado, le digo. No es que mi esposo se la pasa haciendo las tareas del hogar, pero tampoco se pone de mal humor cuando le toca. En el matrimonio, una pareja comparte muchas responsabilidades. Y está bien que así sea. Nos gusta apoyarnos mutuamente. A propósito, hoy le toca cocinar. Creo que debió haber sido chef. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la campaña católica para la comunicación y portumatrimonio.org. Un solo rebaño, un solo pastor. En el diálogo de este con buen señor José Horacio Gómez, en esta ocasión hablando de este tema tan importante, esta exhortación apostólica posinodal a Moris Letizia, que es nada más y nada menos que hablar de la alegría del amor en la familia y que es lo que estamos hablando, monseñor. No sé si ya tuvo usted completa la oportunidad de leerla, pero creo que esto se lee despacito porque hay que hacer muchas pausas. Sí, ya la leí toda, pero como también escribirme columna de esta semana, es un documento para meditarlo y para aprender cosas nuevas. Los consejos del Papa son muy prácticos, muy sencillos, que todos los entendemos. Tiene, por ejemplo, una sección de la exhortación apostólica en la que habla de la definición del amor que da San Pablo, precioso, ¿verdad? Sí. Que es normalmente la lectura que se utiliza en la misa de matrimonio. Y ahí ve al Papa sacando cada una de las consecuencias prácticas de cada una de esas frases. Ahorita que hice las lecturas de misas de matrimonio, aquí en Catedral este año se llevó a cabo una misa hermosísima que cayó justo el 14 de febrero, donde tantas parejas vinieron a celebrar aquí, a renovar sus votos matrimoniales. Monseñor, ¿cuál fue su experiencia y por qué organizar esto aquí en Catedral? Muy bonito, lo organizamos cada año, cada año porque queremos celebrar el matrimonio. Matrimonios que algunos de ellos tienen ya 60, 70 años de casados y así hasta los 40, 50, 40, 25. Muy bonito, creo que tenemos unas imágenes. De apoyo, que ojalá las puedan estar pasando. Están justo ahorita pasando. Ustedes se van a dar cuenta cómo es una alegría poder estar ahí. En ese momento están renovando sus votos matrimoniales. A veces quizá pensamos que estas cosas no pasan, pero sí, es muy bonito. Y la felicidad de los matrimonios cuando son fieles y pasando por muchas circunstancias, como hablábamos antes que a veces hay un enojo y cuesta trabajo perdonar. No hay nada que dé más paz que saber perdonar y olvidar. Con eso, el 99% de los sentimientos que tenemos se tranquilizan cuando sabemos perdonar y olvidar. Saber perdonar y olvidar. Que sin duda en esto, que digo, cae esta exhortación dentro también de este año de gracia, año jubilar de la misericordia, que nos habla mucho de esto, de seguir adelante, de la mar. Sin embargo, vuelvo, retomo, acerca de, da muchos comentarios de nuestros santos padres, por ejemplo, como el Papa Juan Pablo, y que va retomándolos nuevamente ahí. Pero caen en lo mismo, Monseñor, de hablarnos de la grandeza de la vida en familia. Sí. Es una gran bendición, pero es difícil en nuestro tiempo, porque todos estamos muy ocupados. Entonces, es muy importante sacar el tiempo para estar juntos y conversar, y a veces apagar los teléfonos, porque los jóvenes están todo el día con él. Sí, sí, sí. Y esto que retoma, que es como, yo la tomo una exhortación de mi tiempo. Exacto. ¿No? Me está hablando hoy actual. De hecho, ya tenía, ¿no? Con Pablo VI, muchas cosas muy importantes acerca de la familia. Pero ahora es de mi tiempo, otra vez. Creo que va, no creo, valió la pena nuevamente. Cuando yo era chico, ya hace muchos años. Desayunaba junto mis hermanas y mi papá y mi mamá. Comíamos juntos, cenábamos juntos, salíamos de viaje todos juntos. Estábamos todos juntos siempre. Ahora, con la rapidez de la sociedad en la que vivimos, ni siquiera se ven. Entonces, yo creo que es muy importante el retomar, ¿verdad? De manera sencilla, dentro de las circunstancias actuales de la sociedad, que no son las mismas que cuando yo crecí ya hace tantos años, pero buscar la manera de que esos momentos de conversación, de cariño, de diálogo, de que vean. Y me acuerdo, siempre lo cuento aquí, que mi abuelo dormía en, cuando iba a mi casa, dormía en mi cuarto. Y toda la noche lo veía rezar, se me quedó, y pues fue una lección extraordinaria. Quizás eso que también nos contaban Diana y Rodrigo, rezar juntos en familia. No hay tiempo. Sí hay, si hacemos el esfuerzo. De hecho, digo... La belleza de la familia. La belleza de la familia. De hecho, que eso es lo que nuevamente retoma el Santo Padre para estas nuevas generaciones. Tenemos una pregunta del público más. Adelante, por favor. Buenas tardes, Monta. Buenas tardes. En el documento se hace referencia a los abuelos. Sí. ¿Cuál es la misión de los abuelos en la familia? Son los que más consienten, ¿no? No, es el Santo Padre habla tan bonito de sus abuelos, especialmente de su abuela. Él dice que ella fue la que le enseñó a rezar y que le dio la fuerza en la fe. Por eso es tan importante, el Santo Padre dice, el papel de los abuelos en la vida de la familia. Y hay que superar las pequeñas dificultades que pueda haber, ¿verdad? Porque quizás a los suegros y las suegras, ya que hablábamos antes, y darse cuenta que para un niño o una niña, ver a sus abuelos es un ejemplo extraordinario. Y los abuelos, en la medida en que puedan estar involucrados en la vida de los nietos, son quienes dan solidez en la personalidad, en los sentimientos, en la fe, en la manera de ser de los niños. Por eso es tan importante que exista esa realidad. No solo en lo espiritual, sino también en la madurez que tiene una persona ya de una cierta edad, en saber transmitir la paz y que los problemas se pueden solucionar si uno está cerca de Dios y trabaja junto en la familia. Sin duda que esto que acaba de decir es importante porque no solamente con su sabiduría de años, sino también porque son lo que bien decía, y no, el Santo Padre está en el momento en que tienen el tiempo más que los propios papás. Exacto. Y también para acompañar, para pasar, y para también, porque no, él decía, los padres son para educar, los abuelos son más para estar consecuentando a estos chiquitos, que cuánto bien nos hace, y que como, no sé, ¿qué es el sabor de boca, monseñor, que le queda a usted esta exhortación ya en este último segmento? Si me preguntaran a mí, era de decir, caray, es algo de lo que ya sabíamos, pero renovado y reforzado. Pero ustedes, nuevamente que les llama a los sacerdotes también en el papel que desempeñan en la familia, en el acompañamiento también de su grey y de su comunidad, monseñor. Sí, desde luego, yo creo que mi reacción ante el documento del Santo Padre es de gran alegría, de gran esperanza, porque nos está haciendo ver que en la realidad en la que vivimos es posible tener familias buenas y santas. En las circunstancias tan difíciles que todos vivimos en esta sociedad, en donde hay tanta persecución de la fe, de la familia, de los valores fundamentales, el Santo Padre nos dice, no, claro que sí se puede. Acuérdense del amor, acuérdense del cariño, acuérdense del perdón, acuérdense de la felicidad que es el estar juntos. Y lo que da como la, digamos, la fuerza para no solo enfrentarse a esta sociedad, sino cambiarla para que sea lo que Dios nos dice. El documento me ha ganado de alegría y de esperanza. Y es decir, porque nosotros lo miramos como algo muy normal, porque así nos tocó crecer, pero viene nuevamente como futuras generaciones, como vimos esta parejita de Diana y de Rodrigo, que son nuevamente nuevas generaciones, que era necesario sacar esta exhortación apostólica, Monseñor, para volver a ver. Y esto del abrazo, del encuentro, que es tan claro en el poder abrazar a todas las demás familias que no tienen familias regulares, o sea, que son mamás solteras, papás solteros o personas que están vueltas a casa. Tiene una estructura muy bonita porque habla de la escritura, del magisterio de la iglesia, de algunos aspectos concretos como la carta de San Pablo, en donde habla sobre el amor, los problemas de la sociedad en la que vivimos y la solución a esos problemas. Y desde luego, como decía antes, nos llama la conversión de corazón. O sea, que quizá en vez de juzgar o de desanimarnos, simplemente que en nuestro corazón tengamos la certeza de que este es el plan de Dios y esto es lo que nos va a hacer feliz. No el dinero o el que nos ganen los Lakers o las Chivas o quien sea, ¿verdad? Sino mi papá, mi mamá, mis hijos, mis abuelos. Eso es lo que realmente nos va a hacer feliz porque nos lleva a Dios y nos hace vivir de acuerdo con el plan de Dios. Seguro que aquí en la arquidiócesis ya se estará tomando esa hora, esto muy en serio, de poder a nosotros como formadores, me incluyo ahí, me toca de primera estar leyendo toda esta exhortación para poderla llevar a nuestras parroquias. Creo que también es importante que al igual que usted, Monseñor, todos sus sacerdotes puedan llevar esta hermosa alegría del amor. Desde el verano pasado empezamos ya a hacer un estudio de cuál es la realidad de la formación, tanto prematrimonial como después del matrimonio aquí en la arquidiócesis. Estamos buscando cuáles son las mejores prácticas para que las parroquias trabajen juntas y realmente apoyen tanto a los que se van a casar como a los que se acaban de casar y a todos en la vida matrimonial de la mejor manera posible. Estamos trabajando muy duro en eso y ojalá que pronto podamos ya comunicarnos de manera más clara. Por cierto, los que sí van a ganar el campeonato son los rayados. Un aplauso a los rayados. Para todos los que no saben, también Monseñor es regio, regimontano, así es de que bueno, siempre hay que apoyar a los rayados del Monterrey y por supuesto a cada una de nuestras familias, que la alegría no falte, Monseñor, en nuestras familias. En este último minutito que nos queda de este segmento, no nos podemos ir sin sus últimas conclusiones y más todavía con su bendición sacerdotal, nos sentimos tan orgullosos porque podemos nosotros presumir y decir mi arzobispo participó en esta exhortación. Así es que también sus pensamientos internos están en ese documento, con esa prioridad hay que leerlos. Claro que sí, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada una de ustedes y sus familias para que Dios nuestro Señor les conceda la alegría del amor y de ser felices siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchas gracias a todos ustedes y antes de irnos, recomendarles nuevamente, busquen en las páginas de la Arquidiócesis cómo hay seguimiento, cómo nos apoyan. Hay tantos, tantos lugares donde nos apoyan desde los primeros matrimonios, desde el primer año al quinto año de matrimonio y más adelante. Así es que también si tú quieres ser parte de esta preparación prematrimonial, infórmate y ayúdanos a seguir evangelizando. Gracias. Paz y Dios. Un solo rebaño, un solo pastor, como nos lo pide el Señor. Bajo su callado, pueblo en oración, guiados por la mano de Dios. Comunidad católica en unidad, en un diálogo de fe.